Mientras tanto, en las últimas horas en Tuluá, tres personas perdieron la vida, fueron asesinados. Los tres serían manifestantes que se encontraban en los bloqueos. El hecho ha causado conmoción. Tatiana Ruiz, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante. Buenas tardes. Mire, serían dos hechos de intolerancia que dejaron a estas personas sin vida y varias lesionadas. La policía ya capturó a cuatro personas por el delito de homicidio. El primer hecho ocurrió en horas de la tarde de este jueves 20 de mayo en la entrada norte de la ciudad, donde una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas. Un sujeto desenfunda un arma y dispara en contra de varios miembros que están en la zona de protesta, finalmente quitándole la vida a uno de ellos. Hay dos teorías en torno a la forma como ocurrieron los hechos. Una es que el señor entra a la zona e intenta violentar la zona de bloqueo. Pues eso altera los ánimos y él se mete por la zona boscosa y aprovecha ya estando los jóvenes detrás de él en la zona boscosa, desenfunda un arma y dispara contra todos, dejando tres de los jóvenes heridos que son trasladados finalmente al hospital Tomás Uribe. El hecho causó conmoción en Tuluá, pero los homicidios no terminaron allí. En la vía nacional, sector conocido como Puente Norte, cuatro personas que se inmovilizaban en un vehículo fueron interceptadas por otro grupo de personas que se encontraban bloqueando la vía. Uno de los ocupantes del vehículo dispara, dejando como resultado dos personas muertas. Seguidamente huyen y más adelante son interceptadas por otras personas que se encontraban haciendo un bloqueo en el municipio de San Pedro. En este hecho, otra persona quedó herida. Los capturados fueron agredidos físicamente, les incineraron el vehículo y luego fueron entregados a la policía. Estas cuatro personas hoy capturadas tendrán que responder ante las autoridades judiciales por el delito domicilio. El llamado de las autoridades es que prevalezca la cordura y la tolerancia que ha caracterizado a la ciudad.